El Comité de Asuntos Asiáticos 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 La época fuerte de emigración de India Es obviamente la época de colonización europea allí Después viene la segunda etapa En la possegunda guerra mundial La migración hacia países desarrollados industrializados Y la última gran etapa que continúa al día de hoy Es la migración a los países de Asia Occidental De manera particular a los países del Golfo Por el Comité de Asuntos Asiáticos Todo esto sucede en el marco de la migración asiática A nivel mundial Es la única que tiene equilibrio En términos de a dónde va la gente La tercera parte de los migrantes de Asia Va a la Europa La otra tercera parte va a Estados Unidos Y la otra tercera parte va a la zona del Golfo principalmente En el caso específico de Estados Unidos Es el caso testigo con el cual yo empiezo a pensar O a plantearles a ustedes El tema de la relación triádica Y por qué está elegido Porque es uno de los países de América Y de los de mayor población de indios afuera de la India Al día de hoy tienen alrededor de 3 millones De personas nacidas indias y descendientes Es una migración que se inicia Hacia fines del siglo XIX y principios del XX Como casi todas las migraciones asiáticas En los países del norte La llegada estuvo acompañada por campañas racistas Y restricciones que les prohibían Comprar tierra y no adquirir la ciudadanía A partir de la segunda guerra mundial Y por la comuna misma de India Las restricciones a los asiáticos Van disminuyendo Y dentro de ellas las restricciones a los indios Se van dando luego otros documentos De los cuales ustedes van a tener Una pregunta más detallada en el artículo publicado Que permite la famosa inmigración masiva De profesionales indios a Estados Unidos Finalmente uno podría decir Con respecto a ellos Que ha habido un nacionalismo Marcado por el movimiento independentista En la previa a 1947 Con el surgimiento del movimiento Gadar Que es sumamente importante En toda esa historia Y el surgimiento de otras organizaciones Que ustedes tienen acá Y que tienen con más detalle En el documento de la publicación Entre ellos La Sociedad Industrial y de América Para el Bienestar y la Reforma Que surge en 1920 La Sociedad Casa de Val De la Costa del Pacífico De inmigrantes de origen SIG De la zona de Munchal De 1915 Y muchas otras Lo fundamental de señalar en este sentido Es que la migración de la India En Estados Unidos Ha tenido un alto nivel de institucionalización Se han concentrado en asociaciones rápidamente Y una vez independizada la India El foco de las organizaciones Deja de ser el apoyo al movimiento independentista Y pasa a ser el trabajo Por ampliar la inclusión en Estados Unidos Con respecto al trabajo específico Sobre la inclusión Ha habido distintos tipos de tareas La primera tarea Se emprende en la década de 60 Los indios Al igual que el resto Los inmigrantes asiáticos Entraban dentro del censo En Estados Unidos Bajo el rótulo asiáticos Hicieron campañas Y crecieron una gran presión Con su capacidad de lobby Y lograron Que hubiera por un lado El rótulo asiático Y por otro El rótulo indios Específicamente En el censo Esto ya en un plano De marcada competencia Con los pakistaníes De inicio Por razones orales De hecho La Liga India de América Se crea en 1972 Un año después De la Liga India de Pakistán Hay distintos foros De distinto tenor Adentro de la comunidad Que trabajan En lo que es La construcción De capacidad de lobby político No las voy a mencionar De todas maneras Han tenido distintos tipos De acciones Que han sido Sumamente interesantes Desde trabajar Contra recortes De Medicare Que podían Perjudicar A profesionales Médicos De la comunidad India Como ejercer Un lobby fuerte Sobre el Congreso Para llegar A impedir La venta De sistemas De control Y alertarios A Pakistán Una cosa interesante Para nosotros Considerando que Narendra Modi Es hoy El primer ministro De India Y es alguien Que ha sufrido La imposición De haber Permitido En lo mejor De los casos Los famosos Episodios De violencia Contra Islámicos En el 2002 Luego del incendio De un Tren De creyentes Indúes Que regresaban De una zona Determinada De india De la cual Fue decresonerado Luego por el Norte Suprema De india Es que a raíz De eso Estados Unidos En el 2002 Le niega la visa Para entrar a Estados Unidos Esto ha sido un episodio Un episodio muy publicitado Que se ha revertido Ahora La semana que viene En el momento De un detalle En los Estados Unidos Limitado por el presidente Obama En ese momento La negación De la visa Significó La protesta De la asociación De dueños De hoteles Asiáticos Americanos Uno podría decir La mitad De la comunidad Apoyó La protesta Por esa negación De la visa Y la otra mitad Apoyó La decisión Del gobierno Yanqui Pero Lo interesante De esto Es que evidenció Claramente Cómo la política Doméstica Se trató A Estados Unidos Hay también Una serie De reacciones De gente De la comunidad Que ha ejercido Su capacidad De blog Impidiendo Que la Universidad De Colombia Pudiera abrir Una cátedra De Asia del Sur Bajo el nombre De Ampercar Ampercar es un talent Famoso Que contribuyó A la independencia De la India Pero eso implicaba Traer la cuestión De las castas Al Congreso Americano Y ha habido Otras opciones Que han ejercido Para evitar La disfunción De ese tema En el ámbito De Estados Unidos En el caso Concreto De la participación De los indios En Estados Unidos En las elecciones En los últimos 30 años Han participado De manera Bastante Importante Tienen ya Congresistas De origen indio Como Dalit Simpson Que es el primer Asiático Que fue electo Congresista Por California En 1956 Luego Bobby Jindal Que fue candidato Provincial En el 2004 Perdió Pero en el 2012 Logró entrar A la Cámara De Representantes Y a Ibera Que en el 2012 Devino al tercer Indio americano En el Congreso Yankee Hay después Otros más Que han sido En el caso Y a Ibera Gobernador De Carolina Del Sur Gobernadora Perdón Salvi Chogari Fue senador Por Minnesota Nimi Coninjeli Fue legislador Por Wyoming Y Humar Bar Fue líder De la mayoría En la legislatura De México En 1993 Pasan una cosa Sumamente importante Y es que la India Logra Generar Un comité Bipartidista En lo que sería La Cámara De Representantes Del Congreso Yankee Es el único País Que logra esto Por lo menos En primer término Los primeros Presidentes De ese comité Son Frank Palom Por los demócratas Y Bill Macron Por los republicanos En el 2004 Eso se va a replicar En el Senado Latinoamericano Y la primera Presidente Por los demócratas A ser Hillary Clinton Acompañada Por John Corning Por parte De los republicanos Finalmente Hay otras Generación De autores Que destaca De manera particular Y esto también Tiene el orden A la medida Constructivista De relaciones Internacionales El tema De la agencia De los individuos Y los agentes Económicos Indios Con intereses En Estados Unidos Y empresas Yankees Con intereses En India Ejercen Un muy fuerte Lobby Más allá De la exclusiva Estrategia Diplomática Y de hecho Cuando la India Tenía una orientación Podríamos decir Pro-soviética Entre comillas Según algunos autores Han sido quienes Han tenido Andando Esta relación En el caso De la actitud Que ella ha tenido Con sus emigrados Bueno Hasta la independencia Fueron una parte Importante De la construcción Del movimiento Independentista Una vez que Nero Es primer ministro No cultiva Lazo Con los emigrados Básicamente Por un principio De no intervención En los países De residencia De 77 En adelante Con el gobierno Yánaca Y luego Con Rajivandi Y los posteriores Primeros ministros Se empieza a abrir La actitud Hacia los emigrados Pensando básicamente En el importante Recurso económico Que significan Para el indio El gran viraje En términos De la política De la india Hacia esos emigrados Se da en la década Del 90 Con Natal Bihariko Ashpay Que era del BJP Que es el mismo Partido del Modi Que era el primer ministro En este momento Con él Se dan Las grandes Intervenciones De la política exterior Del gobierno indio Hacia los emigrados Se toman una serie De decisiones Que implican La creación De espacios específicos La división De los indios Los residentes Y las personas De origen indio Perteneciente Al ministerio De asuntos exteriores Presidida por un secretario En el 2000 Se creó Un comité especial De alto nivel Sobre la diáspora india Que se va a dedicar A hacer un reporte Sobre todos Los emigrados indios En el planeta Y hace una serie De recomendaciones Aunque suenen Muy pretenciosos Se va dando A distintos segmentos De la diáspora Una serie de ventajas En forma de Tarjetas O cards Para las personas De origen indio Etcétera Que sería el equivalente A una visa Por 20 años Se establecen Días específicos Para el festejo De los emigrados indios El 9 de enero Que es el día Que marca el retorno De Gandhi De Sudáfrica A la India Se establecen Previos específicos Se da Una cuasi doble ciudadanía Que amplía enormemente El derecho De los emigrados Salvo El derecho a votar Y el derecho A ser elegido Para la función pública Para los países Que ven mencionados Acá En el último ítem Que son los países Que envían Mayor cantidad De remesas Que el año pasado Fueron de 70.000 millones De dólares Para la India La India Es el primer país En el mundo En términos De recepción De remesas Luego se creó Un ministerio Específico Para los asuntos De los indios En el extranjero Que está a cargo De un ministro Autónomo Y se han tomado Otra serie de medidas No quiero tampoco Cansarlos al extremo Ustedes ven La enorme cantidad De medidas Inclusive El desarrollo De programas Para los hijos De emigrados A los cuales Les facilitan El viaje Y los llevan En una especie De tour Que les permite Conocer sus raíces Y entonces Está el programa Buscando las raíces El programa Conoce India Hay programas De niños Nacidos En el extranjero De padres indios Para los niños De la diáspora Tal se llama Etcétera Etcétera Bueno Hay también Una serie De tratados Bilaterales Con distintos países Lo más interesante Para nosotros Es un memorato De entendimiento Sobre asociación Consoniente A movilidad Laboral Con Dinamarca India Trabaja muy estrechamente Con la organización Internacional Para las migraciones Para vigilar El desarrollo Y la consecución De trabajo Y las condiciones De esos trabajos De los indios En Europa Se avanzó En un acuerdo De seguridad social Con Bélgica Y se espera avanzar Con el resto De los países europeos También con Estados Unidos Y Canadá India participa También Del plan Colombo Que es una Iniciativa Internacional De migraciones Etcétera Etcétera Y en el caso De Estados Unidos Ha hecho Y está haciendo En este momento Un gran lobby Inclusive Desde el gobierno Pero no solamente Fundamentalmente Desde empresas Desbolados Porque la reforma Migratoria Está considerando Reducir la cantidad De las famosas Visas H1B Que son aquellas Por las cuales Entran mayoritariamente Los profesionales indios Que se dedican A software Y informática En general Van a tocar También Las visas Las visas L1 Creo que son Que son Las segundas El segundo Tipo de visa Por el cual Entran Los profesionales Indios Así que En principio Se logró Hasta ahora Que esa reforma Migratoria Esté parada Y se sigue Hablando Y se espera Que la visita De Modi Por estos días A Estados Unidos Genere Algún tipo De economía En dirección A que eso No se recorte ¿Qué podemos decir A modo de cierre Y verán Que es así Como un recorrido Muy rápido De todo A falta de tiempo En principio Que en términos De gestión De la migración El gobierno Indio Ha hecho Un cambio Fundamental Porque ha pasado De la concepción De NERU Que ligaba La indianidad Más a lo territorial A la concepción Del BJP Que es el partido Abondante actualmente Que liga La indianidad Más a la etnicidad Deben haber escuchado A lo mejor Los problemas Que hay con el Zurupa El nacionalismo Indio Entendido Como intuidad Y todas las repercusiones Que esto ha tenido En distintos lugares De asentamiento De los emigrados En ese sentido Hubo Sobre todo A partir De la década del 90 El desarrollo De una tecnología Muy precisa Que refiere A un nacionalismo A larga distancia Que se puede relacionar Con los conceptos Planteados Por distintos Autores Aclaro que ponemos En cuestión El tema Del nacionalismo A larga distancia Porque hace hincapié En la distancia física Y la concepción De espacio Que subyace A mi planteo No tiene que ver Con el espacio Concedido En términos físicos Solamente como territorio Sino también Como extensión De las relaciones sociales Entonces A lo mejor Esto de hablar De un nacionalismo A larga distancia Esa es más Una formalidad Porque estoy pensando En la población Como recurso Del estado de origen Proyectando La idea De una India Que no se ciñe Solamente A sus límites Políticos Obviamente Esto pone en evidencia La relación clara Que hay entre cultura Y poder Que es central Porque tiene que ver Con el desarrollo En términos Identitarios De quienes son Los indios Y en ese sentido Aparecen Distintos desafíos Para el lugar Específico De asentamiento Que puedo considerar En el caso De los indios En Estados Unidos El tema De revisar Las estrategias De empoderamiento Que tienen Que a lo mejor Los puede llevar A considerar Su asociación Con otros Sudasiáticos Con otras minorías Como los negros Y los hispanos Para el tema Del lobby A temas específicos La necesidad De un seguimiento Más importante Para el funcionamiento De los comités Bipartidistas Del Congreso Y desde el gobierno Indio Se hace necesario Realizar un poco más El seguimiento De las agendas De qué manera Puedo instalar Una agenda De identidad Panindia Por sobre Las identidades Regionales Particulares Que se van dando En la diámpora Hay asociaciones De también Nau De Mujarat Etcétera Etcétera De qué manera Puedo articular Los intereses De las regiones Y de la totalidad Para que esto Sea efectivamente Efectivo Valga la redundancia Para el país Finalmente Me parece Que es un tema Abierto Y espero Y espero Que cuando Terminemos Todos Podamos intercambiar Brevemente Algunas notas La intención De este tipo De abordajes Tiene que ver Con poder Volver A la comunidad India En la Argentina Y transitar Un poco Cuáles son Sus espacios De recorregamiento Y su capacidad De logro político Si es que lo tienen O creemos que lo pueden tener Muchísimas gracias Gracias Aplausos